Una de las soluciones que nos dieron fue el tratamiento de NESA y la mejora ha sido exponencial. De hecho, digamos que los pasos para mí son muy significativos, a pesar de que en la motricidad no se puede aplicar mucho, pero cuando llegamos con el pequeño no movía los pies. A día de hoy mueve los pies y empecé a mover los dedos. Soy Marcos Moral Piñero, trabajo en Sport Performance Clinic y soy experto en fisioterapia deportiva, ecografía invasiva y también en terapias miofasciales. Voy a presentaros un caso clínico que es el de Martín. Este chico tiene una polineuropatía aún sin diagnóstico. O sea, están estudiándola en diferentes hospitales, diferentes centros y no consiguen tener todavía un diagnóstico claro de lo que es. Cursa con unos síntomas de falta de fuerza y activación en piernas y manos y también de problemas de sensibilidad. Soy el padre de Martín y este año tuvimos una incidencia con el pequeño, tiene cuatro años, y sufría una neuropatía muy aguda en las pies, leve en las manos. Digamos que los pasos para mí son muy significativos, a pesar de que en la motricidad no se puede aplicar mucho, pero cuando llegamos con el pequeño no movía los pies. Una vez empezamos a enfocar un poco lo que tenía el enano y el tratamiento, empezamos con una terapia que se llama Boita, y en la propia Boita nos informaron de que la NESA incrementaba el rendimiento de la terapia de Boita conjuntas, mejoraba mucho el tratamiento del pequeño. Y la verdad que ha sido así. Hablamos con Juan Muro Zabaleta y estuvimos diseñando un plan de tratamiento también junto con NESA. Entonces, lo que al final hicimos fue meterle programas de NESA en combinación con superinductiva y tratamientos también manuales y de estimulación, con otras terapias aparte de fisioterapia neurológica que está haciendo el paciente. Entonces, en unos dos meses y medio, el paciente ha conseguido una evolución muy favorable, con una muy buena activación de las piernas y manos y también con una sensibilidad muy mejorada. Como padre, para mí es todo. Cuando te hago una noticia así, es devastadora. No, o sea, nada, es peor que eso. De hecho, diría que nadie sabe lo que se siente hasta que le pasa. Por mucho que la gente te diga, me lo imagino, no te lo imaginas. Es la primera vez que siento pánico en mi vida. Ahora, por lo menos, sabes que es cuestión de tiempo, que el enano mejore y va ganando pasos poco a poco.